Cuando uno se pone a pensar, por ejemplo, en el Museo del Holocausto Judío, de Daniel Lipsky, yo en un viaje hice solamente sus cimientos, nada más, al lado de un edificio del arquitecto Von Schinkel, al lado de un edificio neoclásico, él rompe todos los cánones, y él lo que está buscando, no es hacer un museo de una caja ciega, donde vos vas caminando y ves fotos en blanco y negro de los desastres que fue el Holocausto. No importa tu religión, lo que importa son los desastres de la humanidad. Y él lo que hace es empezar a fenomenizar el espacio, hacerlo partícipe, hacer de que el observador deje de ser observador y sea participante activo de la angustia, la tensión, los zigzags, la fragmentación del espacio. Y acá es donde entramos con un famoso filósofo que también se llama Jack Derrida, uno que leo yo constantemente, filósofo de origen marroquí, y Jack Derrida justamente habla de que el fragmentar los espacios es crear de alguna manera la conciencia humana de que no hay un pasado, no hay un futuro, solo hay un presente, y que tu presente es pasado y futuro al mismo tiempo. Yo medito hace años, y la meditación me ayudó a entender cada vez mejor esto, y lo dejo para mañana, y mañana puede pasar cualquier cosa, pibe, hacelo ahora. Y va moviendo, va moviendo nada, lo tenés que resolver ya. Eso tiene mucho que ver con lo que la filosofía deconstructivista realiza. Por eso cuando Lipsi gana el concurso, lo que puso como condición, bajando sus honorarios inclusive, es que se hagan el tiempo pactado. Porque él había hecho todo un estudio para que la gente de los años 90 y principios del 2000 puedan entrar, sentir con estas rajas, a ver si hay más fotitos, todas estas expresiones. No digo si son lindas o feas, pero yo tengo muchos alumnos, en mi taller, que constantemente viajan, entonces yo les digo, che, ahora con WhatsApp y todo, mandame un videíto, copate, y yo te mando otro. Entonces vas viendo, y las rajas, aunque vos no seas de procedencia judía, vos sentís constantemente las percepciones a la vida. Imagínense en las cámaras de gas esas personas que no tenían esta percepción, o a lo mejor lo más cercano a la vida que tenían era abrazarse con otro ser humano. Por eso la pandemia, entre otras cosas, nos quitó el sentido áptico, el abrazo. Entiendo todo el protocolo. Pero el abrazo es el abrazo. No el puño, así como un tonto. El abrazo es el abrazo. Fíjense que interesante además, es cómo pasamos de esas cosas fenomenológicas a un conjunto que es la bilette. La bilette era un antiguo matadillo en París. Y otra vez Mitterrand, a la cabeza, dice, vamos a llamar a un concurso internacional. Y esta vez optó por un arquitecto maravilloso que fue Bernard Schumi. Y Bernard Schumi, utilizando las técnicas del CAD, uno de los primeros en utilizar el autocad, va diseñando un reciclaje de todo el matadero para empezar a crear situaciones de sensaciones ápticas. Olores, sabores, percepciones. Cuando uno mira este dibujo, para mí es para hacer una obra de arte. Fíjense que cualquier alumno avanzado, y ya no sé si avanzado, hay colegios secundarios y ya los pibes hacen estas cosas. Fíjense cómo se nota el layer sobre layer, la capa sobre capa, para poder crear y luego dar rienda suelta a estas locuras. ¡Ay, qué horrible que es esto! ¿Para eso estudió arquitectura? ¿Para hacer estas jaulitas? Si decís eso es porque no entendiste nada. Es decir, esto se llaman follies, se llaman locuras en inglés. Y son como pequeños puestos metafóricos que están puestos en lugares precisos para llamar la atención. Muchos son bares, muchos son lugares para sentarte y tomar sol, otros son simplemente miradores, otros están nada más para tomar un café. Y cuando uno mira todo el conjunto, empiezan a aparecer situaciones que uno dice, ¿pero qué función tiene esto? Bueno, atención, el deconstructivismo de alguna manera va cuestionando la forma sigue a la función. ¿Qué es la función? ¿Qué es la forma? ¿Por qué la forma tiene que seguir a la función? Las cosas tienen que funcionar, ¿Quién te dijo que tienen que funcionar? Yo estudio arquitectura, no ingeniería civil, sin ofender a los ingenieros. La viga, ¿quién te dijo que tiene que tener un 10% de la luz? Sí, fenómeno, los ingenieros y la estática gráfica. Bueno, buenísimo, se contrata un ingeniero para que lo haga. Pero si yo quiero hacer una viga en forma de clave de sol, ¿por qué no la puedo hacer? Que el 10% esté en el alma y el resto déjame hacer mi clave de sol. Bueno, esa creatividad y esa lucha eterna entre ingenieros y arquitectos que se intentó conciliar en la Bauhaus, acá, en la Viler, tuvo rienda suelta. Por eso, tanto la Geón, esa bola esférica que habíamos visto antes, como el Palacio de la Música, de Christian de Port-Sampart, que tiene un aire arrollado en muchos aspectos, rompe todos los sentidos de que la forma tiene que seguir a la función.